Hola, hoy les traigo un video especial, para celebrar mis primeros 100 subs, gracias por apoyarme siempre amigos. Hola perros soy el chef Watanabe y en este video les enseñaré a hacer un platillo sumamente difícil de elaborar. Hoy les voy a enseñar a cocinar huevito con catsup, cabe aclarar que no se cocinar, ni mierda xd xd xd, pero trataré de hacerlos por ustedes. Lo primero que necesitan es unos huevos obviamente y un recipiente. El número de huevos no importa yo solo, cocinaré dos pero si te sientes con más hambre puedes agregar más. Los ingredientes los dejaré en la descripción. A continuación agarramos un huevo, y lo rompemos con suma precaución y vertimos la yema y la clara en el recipiente. Luego agarramos el otro huevo xd xd, y lo rompemos con suma precaución, intenten que la cascara del huevo no se quede en el recipiente, no lo hagan como, yo lo estoy haciendo, jaja estoy bien pendejo. Tampoco hagan esto obviamente, yo como estoy grabando con el celular solo tengo una mano disponible. Bueno ahora como serán nuevos revueltos los tenemos que revolver, agarren una cuchara o lo que sea, y revuélvanlo. Una vez eso hecho prendemos la estufa. Agarren una espátula y revuelvan el huevo. 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 Puta madre, jasasjas Si viven en México pueden acompañarse de tortillas Calentamos las tortillas y listo se sirven en el plato Al final ponemos el catsup, si no no sería huevito con catsup, agregúenlo a su gusto To bueno amigos aquí les dejo el resultado de como quedo Yo le pondirá 5 estrellas a este plato Se les antojo o que, si siguen mis pasos les saldrá igual de delicioso como a mi No sin nada más que decir espero que este tutorial se les haya hecho útil Adiós y bon apetit saludos para Sir Broda It Miguel Sánchez Fernando Bracamontes Ahora si dije tu nombre XD Lalo Pérez MR Fire Televisión